Con motivo del Día Internacional del Trabajo Decente, Cruz Roja quiere recordar su compromiso con el empleo de las personas más vulnerables. Desde hace más de 15 años, la organización trabaja día a día a través de su plan de empleo para acompañar a las personas en dificultad social en su camino hacia el empleo. Una labor que tiene como recompensa generar oportunidades que cambian la vida de muchas personas. Me están ayudando bastante y espero encontrar un trabajo estable y salir del paso. Me han ayudado mucho para estar más tranquila, más relajada, tener un poco más de autoconfianza en mí misma. Como otro título más, ya he cambiado de profesión. Yo estoy ahora más motivada porque ya tengo otras compañeras, sé otras cosas que antes no sabía y tengo otras puertas abiertas. El Plan de Empleo de Cruz Roja cuenta con diferentes iniciativas para adaptarse a las necesidades de cada participante. Jóvenes con baja cualificación, mayores de 45 años, mujeres alejadas del mercado laboral o familias con todos los miembros en paro. Estas iniciativas comparten un objetivo común, apoyar a estas personas en su camino hacia el empleo. Además, engloban diferentes acciones, desde la orientación a la búsqueda de trabajo y la propia inserción laboral, pasando por acciones formativas en competencias que permitan trabajar en un sector determinado o intermediación con empresas. Se trata de hacer un itinerario lo más individualizado posible, que realmente cada uno vaya encontrando su camino y vaya encontrando lo que necesite. La alianza con empresas es una de las piedras angulares del Plan de Empleo. Muchas de las acciones desarrolladas por la organización no podían llevarse a cabo sin su participación. Esta colaboración puede ir desde la organización de prácticas y formación en la propia empresa hasta la contratación de personas en dificultad social que apenas tienen oportunidades de acercarse al mercado de trabajo. La verdad que los perfiles siempre son muy buenos y la gente, ya te digo, la mejor de las predisposiciones. Mucha gente que nos ha enviado Cruz Roja, que viene trabajando con nosotros hace ya muchos años. Cruz Roja desarrolla buena parte de estas iniciativas en colaboración con el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de los Programas Operativos de Empleo Juvenil y de Inclusión y Economía Social, puestos en marcha en 2016. Hasta septiembre de 2016, más de 69.000 personas han participado en alguna iniciativa del Plan de Empleo. Más de 7.000 empresas han colaborado con nuestros proyectos, con más de 18.000 alianzas. Más de 7.000 empresas han colaborado con nuestros proyectos, con más de 18.000 a 20.000 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 Gracias.